Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En el libro de Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, la Biblia nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Durante la fecha de agosto del 19 al 27 del presente año 2022, Tres Sabenes Latino estará transmitiendo la campaña virtual titulada Mira hacia Dios, contando con la participación especial de una gran variedad de pastores como lo son los hermanos Manuel y Gilberto Moral, Pastor Rubén Álvarez, Daniel Escarone, Félix Cortés, Luis Eguiluz, Carlos Martín, Rafael Montesinos, Juan Enrique López y la participación especial femenina de la hermana Esmeralda Guzmán. También seremos deleitados con música sublime cada noche junto con conciertos. Los horarios de transmisión serán del viernes 19 al sábado 27 de agosto del presente año 2022. A las 7 de la noche el sábado 19 y el sábado 27 de agosto será las 9 a.m. a 12 p.m. y el sábado en la noche de 7 a 9 p.m. todos estos horarios serán bajo la hora central de los Estados Unidos. Se estarán presentando temas como la personalidad de Dios, Dios cumple sus promesas, el paraíso de Dios, Dios nuestro amparo y fortaleza, entre otros. También se estará debatiendo la lección de Escuela Sabática conformado por un panel. Unas a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información nos puede escribir a 3ABN Latino PO Box 220 West Frankfurt Illinois 62896 llamando al más 1 618 627 7021 escribiendo a latino arroba 3ABN punto TV. Dios le bendiga.